Se acerca dentro de poco tiempo el gran sorteo para contribuyentes cumplidores. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Sí, ¿qué tal? Efectivamente, el 13 de diciembre estamos sorteando por octavo año consecutivo un auto cero kilómetro para todos los vecinos que están al día con la tasa por servicios generales y se va a hacer en el tejadito a las seis de la tarde, así que los esperamos a todos. Claro, principalmente el único requisito es estar al día con el pago de la tasa, así que todos aquellos que estén al día automáticamente participan con el número de partida el cual figura en el recibo de la tasa municipal, con ese numerito participan del sorteo. El mensaje es para aquellos que todavía no están al día, los esperamos, hay facilidades de pago, pueden venir, preguntar por mí, yo estoy acá todos los días, los puedo atender, así que facilidades hay para todos, para que se puedan poner al día y poder participar del sorteo que es el 13 de diciembre, como te dije anteriormente. ¿Todos aquellos que aún no son contribuyentes cumplidores y desean serlo, igual pueden participar del sorteo? Todos aquellos que se pongan, que estén en este momento con deuda y de acá al día del sorteo vengan y regularicen la deuda, ya sea pagándola al contado o mediante un plan de pagos, automáticamente participan del sorteo. Hasta el mismo día del sorteo pueden venir a regularizar y automáticamente van a participar. Recordemos que también hay sorteos a mitad de año, es decir, quienes no puedan participar ahora en diciembre habrá otro en el futuro. Sí, siempre hacemos, a fin de año sorteamos el auto, este año cambiamos el auto, va a ser un Chevrolet Cruze, LTZ, Full y aparte tres motos, también estamos sorteando. Ese es el sorteo que hacemos ahora y después a mediados de año hacemos sorteos de electrodomésticos. Pero este año es otro modelo de auto, como lo pueden ver en los afiches y en las publicidades, es un auto que está bastante lindo, mucho más lindo que el anterior, así que los esperamos a todos. Por último entonces, es el auto, tres motos y también habrá otros premios, no tan grandes, pero para los que así están. Sí, va a haber otro sorteo que justamente es para todos los vecinos que se acerquen ese día, exclusivamente para los que estén presentes ese día, que van a ser, bueno, electrodomésticos, bicicletas y demás. Y justamente va a ser solamente para los que estén presentes, así que los esperamos a todos que se acerquen, va a haber algún espectáculo también, así que bueno, esperamos a todos los vecinos para que concurran ese día. ¡Gracias!